Bien, esto que vamos a ver es el modelado a partir de polígonos. Me voy a ir a la parte donde dice Box, Keyboard Entry, entradas de teclado. Recuerden que esta es la manera básica de generar cosas. En largo le vamos a poner 10, presiono el tabulador, que es la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas. 10, Enter, le ponemos crear. En este ejercicio vamos a crear las figuras del Tetris. Precisamente Tetra es 4 y tienen 4 lados. Aquí no puedo entrar, estoy girando el mouse o aprieto la tecla Z para que ajuste en ventana. No puedo entrar a modificar los vértices, ni las líneas, ni los polígonos. Voy a explicar a qué se refiere eso. Primero hay que convertir botón derecho, convertir en editable poli. Estos de aquí tienen atajos abajo de las teclas de función en el teclado. El número 1 me llevará a los vértices, presiono W, que es el atajo de mover, Control Z. El número 2 me lleva a las líneas, Control Z. El número 3 me lleva al borde. Aquí no tengo bordes, pero si presiono el 4, puedo seleccionar esta cara. La voy a borrar y ahora sí, si presiono el número 3 o que dé un clic aquí, selecciona todo esto. Si presiono Shift, recordemos que en Max, si apretamos Shift, sirve para copiar. Con esto puedo crear más geometría. Con derecho, escala, escalar, etc. Control Z. Si me llega a ocurrir esto, que por error borre alguna de estas, vamos a suponer, borro otra más. Ok, bueno, ¿cómo genero los polígonos que ya borré? Vamos a suponer que no me di cuenta y en una cara oculta había borrado cosas, ya no le puedo dar, Control Z. Lo que tengo que hacer es irme a este nivel, polígon, botón derecho, crear. Y aquí en este Snap, que tiene el 3 y un imán, le doy botón derecho, aparecen más opciones. Si le dejo Create Points, entonces el programa estaría detectando estos puntos de intersección en la retícula. Voy a quitarla y le voy a dejar Vertex para que encuentre estos de aquí. Y la activo, dando un clic aquí encima o presionando la tecla S de Snap en el teclado. Para que encuentre este punto, voy a tomar este de inicio, doy un clic aquí, otro acá, aquí, en este lado. Y tengo que dar el último clic donde di el primero. Ya generé esta, vuelvo a hacer lo mismo. A esto me refiero con el Snap para encontrar los vértices. Crear, no importa donde empiece. Sé que debo de dar el último clic donde di el primero y ya lo cerré. Quito esto o aprieto la tecla S y ya está. Bueno, y el número 5, seleccionaría toda la figura. Ahora, eso que les comentaba. Si yo selecciono esta línea, puedo presionar Control y encuentro la otra. Le doy vuelta aquí, presiono Control y ya encontró todas. Estoy apretando Alt y el Scroll, que es más rápido que usar este. Si le doy botón derecho, Conecto. Le pondría una línea aquí. Entonces, podría tomar, no sé, esta línea, este punto, perdón, Control. Podría moverlos y generar una geometría a partir de esto. Voy a darle Control-Z. Y vuelvo a hacer esto. Pero voy a usar esta herramienta Loop. Ok. Vale, voy a usar el Control. Es cuando empiezo a excluir esta herramienta, es cuando la podría aplicar. Bueno, tengo otra opción aquí en parámetros. Conecto. Le puedo poner más segmentos. Y aparte los puedo separar. Este es muy parecido a otro tipo de modelado que usa mucho en Maya con las Isofarmas. Parece algo a esto. Y también puedo modificar este valor. Lo voy a dejar en cero. Aceptar. Si quisiera hacer más, lo entrepondría aquí en el signo de más. Y escogería otras. Tengo aquí. Voy a darle Control-Z. Aceptar. Y ya tengo estas líneas. Bueno, en este ejercicio. Vamos a darle Z. Ya está. Este mismo de aquí. Lo voy a utilizar con este poligón. Botón derecho Extrude. Y de aquí puedo sacar valores numéricos. Por defecto en Max me da 10. Por eso es que el cubo lo hicimos de 10 inicialmente. Si le doy clic en el signo de más. Generar otra geometría. Y yo puedo determinar dónde quiero que se aplique esa nueva geometría. Por eso era aquí o acá. Aceptar. Y si esto está de color amarillo o azul aquí. No puedo seleccionar otra cosa. Me voy a la caca. Keyboard dentro. Y se queda por defecto en esta sección los 10 que le puse. Y le pongo crear. Lo voy a poner exactamente en esta geometría. Y le voy a convertir en editable poli. Para no hacer esta operación varias veces. Lo que voy a hacer es. Voy a apretar la tecla de Shift. Arrastro restringiendo en X. Y en esta ventana le voy a poner tres opciones más. Si aprieto este 4 en el teclado. Me aparecen los contornos de las figuras. Y es bastante útil cuando estamos modelando con este método. Selecciono la primera. Presiono el número 4. Me hago irme para acá. Botón derecho. Extrude en los parámetros. Aceptar. Aquí le di un clip de más. Voy a darle control Z. Voy a dejar este así. Aceptar. Clic en el amarillo. Selecciono la que sigue. Presiono el número 4. Escojo una cara. Le ponemos los parámetros. Aceptar. Cuando ya haya terminado. Presiono el número 4. A veces no lo acepta. Hay que volverla a dar clic. Selecciono la otra figura. Apreto el número 4. Escojo la cara. Parámetros. El signo de más. Y ya está. Y me falta la última. Apreto el número 4. Botón derecho. Extrude. Le vamos a dar. Los segmentos que requiere. Aceptar. Y ya está. Puedo cambiar todos. De un solo paso. Ponerles. El mismo tono. De manera rápida. Desde aquí. En modify. Coger los colones. Y. Bueno. Voy a colocar un plano. Podría ser. Una carta también. Y lo que queremos simular. En cada ejercicio. Es que esto. Tiene como un escenario. Que sea muy básico. Un extended primitive. LX. Siempre se hace más pequeño que el plano. Se hace casi de la misma manera. En este momento. No he determinado el grosor. Solamente este punto. Y este. Me lo voy a soltar. Solto el mouse. Siguiente. Movimiento hacia arriba. Detecta la altura. Doy un clic. Y el siguiente es de. Arriba hacia abajo. Es el grosor. Un clic. Queda terminada la figura. Recordemos. Para estos ejercicios. Vamos aquí en. Rendering. O apretamos F10. Que es Render Setup. El tamaño que vamos a usar. Es 960. Escrito del tabulador. Por 540. Cerramos esta ventana. Si presiono Shift F. En el visor de perspectiva. Este es el tamaño de. 960 por 540. Puedo usar esta herramienta. Para hacer el zoom. Me da más precisión. Que girar el mouse. Paneo. Tirar. Donde tenga un buen contraste. En las figuras. Por aquí puede ser. Ahora. Los materiales. Presiono la tecla M. Para este ejercicio. Vamos a utilizar un material. Que simula. Que el objeto es plano. Nos vamos a. Standard. Es este de aquí. Intentate. Puedo hacer copias de este. Si lo arrastro. Y le cambio el nombre a este. Por ejemplo. Si este es 01. Default. Este sería el 02. Si lo jalo acá. Ese sería el 03. Hago esto. Porque si modifico el color de este. Y no le cambio el nombre. Va a modificar todos. Este de acá. Este es el 6. Este es el 7. Dado que. En Max. Tenemos más materiales. Hacia acá. Tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. Este de aquí sería el 8. Lo ideal sería ponerle. Que este es. El Lincoln Paint. De color azul. Aquí le ponemos otro. Pero vamos a dejarlo azul. El valor que cambia es Light. Voy a ponerle este. Que sea. Amarillo. Este de acá. Así sirve para hacer renders. Que se van a imprimir. Y bueno. Sirve para simular que el objeto es plano. Aunque a veces. Pues ya lo tenemos en Google. Que se van a imprimir. Este de acá. Vamos a ponerle este de aquí. Nada más arrasco el material. Uno de estos es verde. Mierlo en verde. Ok. Ahora voy a ponerle la luz. La luz que usamos aquí. Es una luz estándar. Estas luces fotométricas. Se usan con otro sistema de iluminación. Esto mide. El valor de la luz. Como lo hacemos en el mundo real. Estas de aquí. Son luces que son un poco más prácticas. Siempre por defecto. Cualquier luz en. 3D Max. Va a estar desactivada. Entonces hay que activar aquí esta opción. Doy un clic. Se pone. Pues una luz óptima. Es Skylight. Aquí quería ponerla. Aprieto W en el teclado. Que es mover. No importa donde la coloque. Esto simula la luz del sol. En la parte de arriba. Voy a hacer el render. Y se va a empezar a tardar. Entonces cierro esto. Voy a colocar otros materiales. Este de acá va a ser el piso. Diffuse. Bitmap. Cargo en la carpeta. Aquí está. Aquí está. Los maps. Bueno. Cortan. Bitmap. Voy a poner esta. Le voy a poner como fondo. No en el piso. Sino aquí en la pared. Y por esta ocasión no le voy a poner algo en el piso. Puedo modificar. Quiero que usen estas texturas como estas que nos da algo de volumen en la parte de atrás. Entre más pequeños este número es más pequeña la textura. Y offset por ejemplo es que quisiera acercarlo a la orilla. Entonces voy a moverlo. O sacarlo de aquí. Que es donde se terminó justamente la imagen. Puedo buscar por acá. Bien. Para acelerar el render. Aquí en rendering hay que activar Light Tracing. Es un algoritmo que ya está activo. Y como ven es mucho más rápida de la lectura. Si le damos aquí. Clic. Nos damos al escritorio. Guardamos la imagen como Tetris. Formato JPEG. Salvar. Y aquí lo ponemos siempre en Best. Para que nos da calidad al 100%. Aceptar. Y ya está. Tenemos la imagen en el escritorio. Vamos a ver.